Mauro, así es, ya estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. Yo sé que en casa, señora, ya está comiendo, preparando la comida, pues buen provecho a esta hora de la tarde. La temperatura se mantiene en los 28 grados centígrados, el viento en 10 kilómetros por hora, la humedad en un 70%, la presión en 1.012 milibares. Y la lluvia, ojo, aquí se sigue manteniendo en un 60%, esta probabilidad de lluvia para esta jornada de lunes. Ya iniciamos la semana, semana laboral, ya retomar todas las actividades en casa. Pues yo sé que va a preparar las actividades durante estos próximos días, así que muy atentos a las cuestiones meteorológicas con nuestros vecinos del noreste. En Saltillo se sigue registrando una temperatura de los 24 grados centígrados, Montemorelos en los 33, Allende y Ciudad Victoria en los 30, Linares marcando los 34 grados centígrados a esta hora de la tarde. Desde el próximo detalle de esta jornada de lunes, continúa alta esta posibilidad de lluvia para el día de hoy, que se pueda presentar ya por la tarde-noche. Esta se registrará en algunos puntos del área metropolitana, alcanzaremos una máxima de los 31 grados centígrados y por la noche desciende a los 25 grados. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para los próximos cuatro días de la semana? El día de mañana se aleja un poco esta pequeña posibilidad de lluvia, pero no se descarta que se pueda registrar en algunos puntos del área metropolitana. Alcanzaremos una máxima de los 32 grados centígrados para este miércoles, mismas condiciones, aunque ya aumenta esta posibilidad de lluvia a un 50%, incluso también se mantiene esta latente a partir de jueves y viernes, alcanzando alrededor de los 30 y 31 grados centígrados con potencial de lluvia para estos próximos días de la semana. En nuestra imagen de radar le platico lo que sucede al momento. Continúa en gran parte de la República Mexicana debido a zonas de inestabilidad, esto ocasionando fuertes lluvias en algunos puntos, como lo es el centro del país, sur y sureste, debido también a esta onda tropical. Para nosotros continúa alejándose para el día de mañana esta pequeña posibilidad de lluvia, pero regresa a partir de este miércoles con un 50%, así que hay que preparar todas las actividades de la semana porque continúa este pronóstico de lluvia elevado. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 28 minutos, dando un total de luz solar de 12 horas con 17 minutos. Continuamos con más información que esté con nosotros aquí en Monterrey al Día.